María León saltó a la fama a partir de su participación en el proyecto musical de Playa Limbo, del cual fue vocalista por un largo tiempo. Su talento y belleza la llevaron a buscar otros objetivos profesionales y se lanzó como solista. En esta ocasión, la hermosa cantante y bailarina sorprendió a sus seguidores compartiendo una atrevida sesión en el tubo. María León siempre sube imágenes muy sensuales a su cuenta de Instagram y esta vez no fue diferente. En la postal, se aprecia a la cantante con un espectacular atuendo negro compuesto por unas medias hasta las rodillas, un ajustado cantón y un top que cubre su pecho, todo en color negro. Sin embargo, lo que más llamó la atención de las fotografías de María León fue la pose en la que se captó a la cantante pues se encontró en la parte más alta del tubo de pole dance. Su pierna derecha se estiró al máximo dejando ver su bien torneada figura, mientras que su pierna izquierda se flexionó a la mitad. Otro de los detalles de la foto que compartió María León es que a sus espaldas se encendraba un espejo, con lo cual se pudo apreciar su figura tanto por delante como por la parte de atrás. Los fanáticos de la cantante no dudaron en agradecer la espectacular imagen y varios se sorprendieron con el físico que lució. La publicación de María León generó más de 59.000 me gusta en Instagram y también acumuló más de 400 comentarios. Entre las opiniones de sus fanáticos encontramos las siguientes. El tubo más feliz que existió en el planeta Tierra, te ves hermosa, yo también amo el pole y lo empecé a practicar gracias a ti. Finalmente, María León compartió un mensaje con esa fotografía en la que invitó a ver la película Estafadoras de Wall Street, la cual se estrena el día de mañana 25 de octubre en la Ciudad de México. Además, señaló que se encuentra emocionada por ver juntas a tantas mujeres sexys, talentosas y chingonas. ¿Cuál es tu canción favorita de...? ¿Cuál es tu canción favorita de...? ¡Gracias!